Hola, soy Gray y bienvenidos a un vídeo en el que voy a pedir ayuda, en serio, ayuda, basta Esto ha llegado demasiado lejos, he intentado ignorarlo durante muchísimo tiempo, pero basta, el chipeo debe de acabar ahora ¿Cómo era? ¿Jerry Cry? ¿Cray Moi? Como sea, tiene que acabar, ¿vale? Está llegando demasiado lejos Durante estos días he recibido un montón de menciones, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier cosa que hago, que digo Cualquier cosa que la otra persona hace o dice, siempre hay un comentario etiquetándome, ¿vale? En plan de Loco, no me interesa, de verdad, yo pensaba, esto lo dije en stream, no lo dije en un vídeo Porque no pensé que tendría que hacer un vídeo al respecto, pero mi relación con Jeri Moi es profesional Es estrictamente profesional, ella la caja y yo la critico, no hay más, o sea, ahí se termina todo ¿Me explico? Que no haya un odio, porque bueno, pues según ella no me odia, yo obviamente tampoco la odio No significa que haya otra cosa, ¿sabes? Mucho menos amor, claro que no, no hay ni siquiera amistad Ni siquiera somos amigos, hay eso, profesional, ¿sabes? Somos personas profesionales, ¿de acuerdo? Estoy muy cansado, en serio, ¿tú te crees que yo me meto a TikTok y de repente me aparece esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡135.000 visitas! Pero si ayer tenía, o sea, likes, ayer tenía como 300 likes ¿Qué dije yo? Uf, menos mal, no se ha viralizado No me lo puedo creer, ¿es en serio? Por favor, ¿vale? Basta Todo este shippeo, la verdad, no sé ni cómo ha surgido O sea, realmente nunca me había pasado Y mira que he criticado a gente en el canal Makiman, Yolo, Yao Cabrera, Windy Geek Con Lisbeth y Windy quizás sí hubo algo de shippeo Pero por parte de ellas hacia mí, yo hacia ellas nunca ¿Por qué esta vez es diferente? No lo entiendo ¿Qué he hecho diferente esta vez? He hecho exactamente lo mismo que hago con todo el mundo que me da visitas Sacar un montón de vídeos y aprovechar cualquier momento para sacar un vídeo y rascar visitas ¿Por qué es diferente ahora? No lo entiendo Y bueno, o sea, realmente todo empezó Por creo que a raíz de mi vídeo chupón Cuando reaccioné a su canción Que me encantó Espectacular obra de arte Mis oídos bendecidos de por vida Y al parecer ella lo vio Y dijo Y bueno, me contestó Hice ese vídeo Yo le contestaba Aclaraba algunas cosas que ella había mal interpretado Y como que a partir de ahí se fue toda la mierda De repente como que ahí a partir de ahí se empezó a ir toda la mierda Le empezaron a escribir, a preguntar por mí en sus lives Incluso yo pensé, ah mira, que bien ha contestado ¿Sabes? En plan, lo ha dejado todo muy claro Aquí está lo que ella dijo, mira Es que ni siquiera lo enseñé esto porque Digo, no es necesario Sin faltar al respeto, eh Que soy sensible Se ve muy morrito No me gustan güeros A mí me gustan prietos Y... Cada quien Y no tiene nada de malo ¿Ok? Y no tiene nada de malo Y aparte, o sea Si me explico Dije que es buena onda Y ya hasta ahí O sea, que diferencia hay de Está buena onda y está carita Bueno, cuidado, eh Hay que saber cuidar un poco las palabras Pero eso no significa que me lo quiera coger Ni me la vaya a coger Por supuesto Ni nada, o sea Claro que no Nunca Eso no va a suceder nunca Ay no mamonas Neta se pasan de verga Se pasan mucho Muchísimo se pasan, eh En plan, vale Yo vi esto Bueno, pues sí Y dije Ah, mira Ha contestado muy bien Ha contestado genial La gente lo habrá entendido A la perfección Y ya está Ahí va a quedar todo Pues no Pues no, vale Esto lo único que hizo fue Empeorarlo todo Pero por Multiplicado por mil Esto es mínimo 20, 15, 20 minutos De Photoshop Hay alguien Que ha dedicado 15, 20 minutos En Photoshop Para hacer esto Este Photoshop Está muy bien hecho ¿Vale? Este, es decir Que este Photoshop Está muy bien hecho Pero Es una alteración Cibernética ¿Vale? Y tengo pruebas de ello Aquí se puede ver Está mi perrito Que lo han recortado Al pobre de la foto Y han puesto a la Yerimua Pero yo le estaba dando Un besito a mi perrito Esta es una manipulación Cibernética En toda regla ¿Vale? Que quede claro Medio millón De visitas ¿Sabes? Mira otro 300.000 visitas Empezaron a salir Un montón De vídeos De estos Así como Montajes Ediciones Hasta Ah Que también Me han hecho Cover de ella Cantando Chupón Espérate Esto no lo he visto Me van a llamar Hipócrita Hola Por vuestra culpa Loco Van a decir Ah, cray Criticas la canción De Chupón Pero luego la cantas Con la Yerimua No soy yo ¿Ok? No soy yo No soy yo Es una alteración Cibernética Que bueno que no me dedico A la música Dios mío Que horrible sueno Wow Es impresionante No soy yo ¿Eh? Yo estoy flipando Ahora mismo La tecnología Está llegando Demasiado lejos Si suena A ver si se pare Es que está hecho Con la Ia Claro que se va a parecer A mi voz Porque está hecho Con la Ia Ese es el objetivo Pero no soy yo Yo estoy flipando Te lo juro ¿Cómo he acabado así? ¿Cómo he acabado así? ¿Cómo hemos acabado En esta situación? De verdad No lo entiendo ¿Qué ha pasado? Que puta voz de Belzebú Que aparece de vez en cuando ¿No? Parece que estoy poseído Ah es un dueto Estamos cantando En dueto Si creen Me saca de la comunidad Por esto Culpo a Ilse Y todas estas personas Que aparecen aquí Estáis fuera De la comunidad Se acabó Baneamos todos Por favor Loco No me lo puedo creer Hasta Es que esto es muy fuerte Esto no sé si es real Pero me han pasado captura De que su madre Subió un instastories ¿Esto es real? Me lo puede confirmar el chat La madre de Yerimua Subió un instastories A desmentir el chipeo O sea No la culpo Si mi madre hubiera visto ese photoshop Creo que se lo hubiera creído también Perfectamente Pero es que subió un Mira Detengan el chip Detengan el chip Cry y Yerimua No tienen nada en común Excepto no saber cortar tomates Un momento ¿En qué se basa? Un momento ¿En qué se basa? Como que no entendí Como que no entendí ¿Es una metáfora o algo? ¿La mamá de Yerimua Se ve mis cocinando con Cry? Yo estoy flipando ahora mismo Octángulos Locura y carita de la risa Al menos se lo está tomando a risa La señora ¿no? Está bien Pero esto la verdad no me parece Yo sé cortar mis tomates Yo sé cortar muy bien mis tomates ¿Ok? Esto la verdad no lo No entendí Me ha dolido eso de los tomates ¿Por qué ha dicho eso? ¿Qué es eso de los tomates? ¿Qué está pasando? ¿A quién acusan de no saber cortar tomates? Detengan el chip Es que estúpidos Es lógico La madera con el cuchillo se puede rayar Pero esto es mármol Esto está duro Esto es piedra Hay que saber usar la lógica Esto es mucho más resistente que la madera La madera se puede rayar Se puede cortar ¿Sabes? Corta en la tabla Ahí está el tomate Y ya me ha aburrido Rebalar esta mamada ¿Por qué corta así? Me está dando ansiedad Se va a cortar ¡Hostia! Esta cámara rápida ¿No? Esta cámara rápida Imagino No creo que sea tan bestia Para cortar un tomate En cuadritos Pues parecen octángulos Octángulos Sí Bueno ¿Qué te digo? Como podéis ver Esto ha escalado a unos niveles Un poco Desproporcionados ¡Detengan el chip! Mi nueva frase favorita del día No sé La verdad Sinceramente Todo esto Creo que Creo que simplemente es una bromita Que espero que se pase de moda Cuanto antes ¿Vale? Eh Porque la gente sigue jodiendo La verdad O sea A mí me da igual en mi stream Que me vengan y me pongan Cry moi O no sé qué En plan No me afecta ¿Sabes? Es como de Me río Lo leo Ja ja Qué gracioso Pero A Jerry También Le siguen Jodiendo en los streams Y al parecer Volvió a hablar del tema Vamos a ver Qué tiene que decir Esta vez ¿No? Es que mira su chat Loco O sea Abro el clip Y pum Cry De una Ah Está hablando de mí Directamente No sé qué pensar La verdad Van a hacer que nos enamoremos De puro shipeo No creo No creo ¡Detengan el chip! Nah No creo La verdad Ay no Turbio Todo Muy turbio Muy turbio Pues miren Qué opino La verdad Oye Tengo que decir algo ¿Vale? Y en plan No me importa O sea No me afecta Pero A mí no paran De decirme Que no la suelto Del brazo Pero ya van Como 12 Directos En los que opina De mí O sea Qué tanto tienes Que opinar En cada De esto Ya la veo Le preguntan ¿Qué opinas De Cry? A ver eh Detengan el chip Por favor Opino que La primera semana De noviembre Voy a ir a España Qué bueno Que estoy en México Qué bueno Que me he mudado A México Desde hace un año Pásalo bien En España Es una Uy ¿Qué está pasando? ¿Es el tiktok? Es una Agarrarnos a putazos El Cry y yo La primera semana Que esté en España ¿Cómo? 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 ¿Yerimoá Me amenaza Con que va a golpearme? No me hagáis caso Estoy simplemente Planificando el título Del vídeo Que estoy grabando Ahora mismo Brutal eh Se viene Se viene en visitas Por si gusta Ya de una vez Rompernos la madre Porque No gusto No gusto La verdad No Lo que es gustar Gustar No gusto Sinceramente Desgusto En todo caso Así estoy bien Porque yo creo Que trae un chingo De ganas De bufarme Un bufarme ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo que me la quiero bufar? ¿Qué significa eso? ¿Cómo que bufármela? ¿Nadie sabe qué significa eso? Bueno Ella sabrá ¿No? Ahora sí nos vamos a ver Las caras Ludovico Ahora sí nos vamos a ver Las caras Ludovico Ahí voy a estar en España Pero es que yo estoy en México Está muy bien En plan Está muy bien Que lo pases muy bien En España Bonitas vacaciones Pero yo estoy en México Desde hace como ya Un año y medio Tranquilamente Entonces No sé ¿Qué te digo? Por si tiene algo que decirme Que ya me lo diga de frente Ya me diga las cosas No sé Si quiere hacemos En plan Podemos hacerle una review Juntos en persona De su canción En plan Uno al lado del otro Vemos su canción Y delante de ella Le explico Que es lo que está mal ¿No? No me importa O sea No me importaría Aportar ¿Sabes? No tendría problema alguno Entonces de una vez Y nos agarramos a trancasos O a besos Con eso no se juega Con eso no se juega La cara No mentira Este No es broma Me estoy asustando La estoy viendo muy risueña Es broma Todo lo que estoy diciendo Sí Reacciones Se dice Reacciones Recreación Viene de recrear Cuando recreas algo Reacción Es distinto Es Reaccionar Reacción Pero está bien No pasa nada Creo que en la uni Aún no ha llegado A ese punto No sé cómo se le dice Y luego saca Todo lo que digo De contexto Ay ¿Qué he sacado yo De contexto? ¿Qué he sacado de contexto En la canción de Chupón? ¿Qué es lo que En la canción de Chupón ¿Qué he sacado yo De contexto? Si es que no se puede En todo caso He sacado cosas De contexto Para que suenen Mejor de lo que sonaban ¿Qué he sacado yo De contexto? Explícame En mi recreación ¿Qué he sacado yo De contexto? ¿Qué he tergiversado? ¿Nada? Detengan el chip No entiendo La verdad Entonces Lo único que tengo que decir Es que Pues nada No opino nada O sea Me da risa y ya Pero Les digo El Klai y yo Somos Mundos Opuestos Totalmente de acuerdo Muy opuestos Gustos Opuestos Totalmente Detengan el chip Todo opuesto Somos todo opuesto Todo No hay No hay forma No hay chance Ok Entonces Este Pues no sé Qué bonito fleco No te lo dejes así Mucho rato Que me enamoro No a ver ¿Qué te digo? O sea Es que ¿Veis lo que está causando? ¿Veis lo que está causando? Es que esto no puede seguir así Loco Esto tiene que parar Ok No entiendo Cómo se ha llegado a esta situación No sé qué ha pasado diferente Porque nunca me han shippeado con Yolo Nunca me han shippeado con Yao Cabrera Ni siquiera con Con Windy Creo que nunca me han shippeado No sé qué está pasando Pero por favor Basta Si mi mamá ve Los edits Y los photoshopeos Se va a asustar ¿Vale? Paren No quiero ir a ver a mis abuelos Al pueblo Y que me pregunten por la Yerimoa Porque han visto en no sé dónde ¿Sabes? Por favor Detengan el chip Así que nada Pues qué te digo La verdad El anime más raro Que he tenido en mi vida Nunca había formado Nunca había formado Parte de un anime Ah no mentira Sí estuve con el de Windy y Lisbeth Sí que estuve Sí que estuve Mentira Olvídalo Sí que estuve Sí que he estado Pero nunca tan Tan implicado ¿Sabes? Entonces no sé Es muy raro esto para mí Yo solo estoy aquí Tranquilo ¿Sabes? Nunca me he metido con nadie A mi rollo A mi bola Mi camino Mis cositas ¿Sabes? No sé por qué me pasan estas cosas Paren el chip Así que nada No sé Dime qué opinas En los comentarios Deja tu like Suscríbete al canal Ya que es gratis Me ayudas un montón Compra mi merch Tienes el link en la descripción del vídeo Envíos internacionales Da igual donde estés Te va a llegar tu merch Del Xcry Detengan el chip Y nos vemos mañana Con otro vídeo Mua Chao Chau 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 Chau